Dice, la dosis de un medicamento es de 90 miligramos por kilo de peso del paciente. No pudiendo tomar este medicamento, los niños que pesen, menos de 25 kilos. Además, ningún paciente puede sobrepasar la dosis de 7,2 gramos. Representa la función, peso del paciente, cantidad de medicamentos y es de su expresión analítica. Es decir, si no pueden pesar menos de 25, vamos a ver, 90 miligramos por kilogramo. No pudiendo tomar los niños que pesen, menos de 25. Entonces, como mínimo, se va a tomar 25 por 90 miligramos. 25 por 90 es 2.250 miligramos. ¿Vale? Además, ningún paciente puede sobrepasar la dosis de 7,2 gramos. O sea, que como mucho, son 7.200 miligramos. Y te dice que representa la función y halla su expresión analítica. La expresión analítica en miligramos es 90 por... por X. ¿Sí o no? Donde X son los kilos. Y me dice que la represente aquí yo. Entonces, si pesa 0 kilos, va a tomar 0. Y ya está, y va creciendo. Voy a calcularla para el valor máximo en peso, que sería 7.200 entre 90, 80 kilos. ¿Vale? Entonces, pongo aquí los kilogramos y aquí voy a poner los gramos. Para 25 y para... 80 kilos. No se acaba. Solo lo puede tomar de 25, que son 2,25 gramos. Empezaría aquí. Empezaría aquí, pero es que como no pueden tomar menos, y llegaría hasta aquí. Hasta 80 kilos. Puede tomar 7,2 gramos. Ya está. No puede tomar nunca más de 7,2 gramos. Y también lo tienes que expresar. Y no puede tomar si tiene menos de 25 kilos. Que esto lo podría dibujar, pero no lo voy a dibujar. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Gracias.